que lo que me tiraron fuego es un saco de papas está Renato ahí está Renato ahí porque estoy entre yo aquí estoy hay algo muy importante ustedes tienen que tienen que, déjame a ver si yo envié Renato la vela vamos a ver si yo pude me comí hoy el botonzo pero pasa esas cosas a veces pasa eso no hicimos imágenes de la vela del diablo no la hicimos verdad no la hicimos Renato no, no bueno, para que ustedes tengan una idea esta vela era negativa a cerró el mercado allá abajo Emma 20 fue impresionante abrimos el día yo quiero que ustedes entiendan abrimos el día déjeme ver qué estoy haciendo aquí abrimos el día déjeme aquí hay algo pantalla vamos a ver cómo abrimos el día dónde está dónde está copia dónde está la mía déjeme déjeme eliminar esto que hay información privada ahora hay que traer del otro lado mami estoy grabando vamos a ver aquí tenemos voy a traer cómo abrió el mercado hoy cómo abrió el mercado hoy vamos a ver cómo abrió el mercado fue interesante la apertura realmente te pedí que iniciara la caja aquella darle prioridad para evitar que Alfredito vea dos cajas en la puerta enorme así que esto fue lo que nosotros vimos hoy en el mercado yo quiero que ustedes entiendan estamos manteniendo una línea de fechas acá para poder tener un sentimiento muy rápido yo el sentimiento lo veo con las bandas pero a veces los números ayudan ayudan mucho hicimos un cálculo de lo que en el día de lo que en el día íbamos a poder tener comparado con el viernes hay un cambio enorme un cambio donde se reduce a la mitad los scarping ok pero duplica el swing para el day trade así que la decisión mi hoy en la apertura fue un day trade nunca scarping nunca scarping yo quiero que ustedes comprendan nunca scarping esta es la lectura que yo estoy haciendo Renato cometió un error porque el viernes estamos operando scarping porque es muy ventajoso y realmente el viernes hicimos mucha plata pero hoy entró el hacer day trade desde la apertura oh oh hoy 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 Trujillo Trujillo está Trujillo no está mirando la clase eso es lo que pasa Trujillo no está mirando la clase eso es lo que pasa llevo hablando cuatro minutos y ustedes no viendo nada y Trujillo que es la persona que debe supervisar lo que estamos haciendo es que como dijiste que información personal no no si a yo estoy contando hace rato ya yo estoy contando ya yo eliminé ya yo monté ya todo eso necesito que estés no tan distraído porque mira voy a mirar para atrás no hay problema pero estaba distraído así que una sucesión de días una sucesión de días para poder tener una referencia y observen qué es lo que ha pasado observen observen que lo que pasó hoy ya venía calculado las matemáticas los estaban diciendo las matemáticas estaban diciendo que íbamos a tener un día peculiar pero entramos mal no en la apertura la apertura negociar la apertura fue perfecta y yo tenía que haberme alejado de la apertura o sea haber cerrado la apertura y haber pensado en lo que tenía que pensar esto va a durar dos horas así que pero ya lo dije la semana pasada esto que sucedió acá lo hizo el día que se negociaron doce dólares de ella de los cuales yo me llevé nueve dólares con cincuenta centavos pero estaba claro de lo que estaba pasando aquí hice un fallo aquí hoy hice la botonzada bobo tonto y sonso y llegué en algún momento a ser mobotonzo o sea otra categoría superior eso es lo que hacemos aquí a veces a veces hacemos una bobería a veces hacemos una tontería a veces hacemos que sonso fui santo cielo qué tonto fui pero bueno sabíamos que no podíamos hacer scalping porque con respecto a diciembre 2 que fue el viernes el mercado nos estaba diciendo no negocien day trade no lo hagan negocien scalping que vamos a tener normalmente este es el entorno del scalping yo quiero que ustedes entiendan las matemáticas tienen ese poder si uno sabe interpretar esto es lo que habíamos tenido de scalping ok y estuvimos operando esos días scalping porque había o sea que el mercado me esté diciendo que los niveles de scalping van estos son esto es un precio de 50 dólares ¿cómo vamos a hacer el scalping de 10 centavos? pero bueno él lo que te está diciendo es que la ruta en todo el día va a ser muy pequeña o sea tú empiezas ahora y terminas dentro de 8 horas mirando el gráfico y vas a ver 2 dólares un dólar y medio pero en la vida real operando usted lo que ve es esto una humiguita sube y baja sube y baja rangos de operaciones muy lento muy pequeño ahí está pero el viernes nos trajeron una rudeza y hay que aprender esto porque es que esto es un patrón el viernes tengo un scalping muy agresivo y hoy tengo un day trade expandido de una manera así que alguien tiene que anotar que hay un patrón que cada vez que se aceleran los scalping al día siguiente tenemos un movimiento porque es razonable los scalping están moviendo rangos y las bandas se están expandiendo hay espacio para negocio y en esa zona de negocio aumenta mucho la volatilidad porque hay límites para moverse ilimitadamente así que y hoy nos trajeron 3 con 64 el viernes 1 con 80 había que ganar 1 con 80 haciendo scalping porque es muy seguro porque si pierdes pierdes poco si ganas ganas poco pero es suma 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 y acumulas en el día los 2 dólares que se acumularon creo que se acumularon 2 dólares 20 y pico para acumulo muchísimo así que hoy tenemos una lectura muy peculiar 3 con 64 pero yo no lo leí bien yo lo único que leí es que íbamos a tener un día para day trade nada de scalping aquí a morirse esto se voy a morir la mitad la consecuencia de este scalping del viernes generó gráficas espacio de negocio que fueran de 96 centavos yo no leí eso correctamente yo no leí correctamente eso así que leemos teniendo en cuenta los niveles que teníamos aquí estábamos viendo rangos de 50 96 a 52 41 a 50 y en plena expansión así que eso la lectura que nos dio rango y voy a traer los gráficos voy a traer los gráficos apertura 15 minutos apertura apertura 5 minutos apertura vamos a ver la apertura ahí está la apertura eso está la apertura fue perfecta y les digo negociar la apertura es lo más complejo que hay nadie gana en la apertura muy pocos pierden nadie sabe qué hacer y no fallamos en la apertura la continuidad de la apertura tan pronto se vencen los primeros 30 40 la primera hora de negocio es ahí donde puede uno quedar quedar como un botonzo así que esto es lo que pasó en la apertura yo doy intrusiones en la apertura que dice day trade 51.50 así que digo vender todo lo que esté por encima de 51.15 51.15 51.25 51.35 vamos a aumentar vamos a eliminar estos indicadores acá que no es importante esto es lo que nosotros ahí está observen los niveles los niveles esta es la apertura así que la apertura abre hay una apertura cae un open gap down un máximo liquidación y habíamos dicho comprar por debajo de 50 50 comprar por debajo de 50 50 50 todo lo que esté por debajo de 50 50 hay que comprarlo vender todo lo que esté por encima de 51.15 51.15 o sea todo lo que estaba por encima de 51.15 había que vender y todo lo que estaba por debajo de 50 53 había que comprar para la apertura hay una apertura 50 83 pero minutos después termina acá empezamos a comprar acumulamos todo ese camino de aquí hasta aquí se acumuló el fallo mío fue haber puesto 51.15 51.25 y 51.35 y no llegamos a 51.35 se perdió el nivel de 51.35 y 51.25 pero no pude cerrar 51.15 porque cancelé la venta en 51.15 y cerramos en 50.90 creo que fue 50.90 Renato alguna memoria porque no voy a abrir el broker para buscar esa información ¿dónde cerramos? 37 centavos nos llevamos yo me llevé 37 centavos así que estuvo muy bien estuvo muy bien la apertura estuvo muy bien la apertura la apertura estuvo muy bien esa fue la apertura ya lo que sucedió después fue la botonzada el error más grande que puede tener un operador para un activo de este tipo que está vinculado al mercado porque esto es una empresa súper poderosa esta empresa regula el planeta tierra su actividad muestra lo que está pasando en el planeta tierra está incluido Marte y la luna ya porque todo lo que produce ella llega a Marte y llega a la luna este activo los materiales que produce ella ya no ya no es ya es extraterrestre ya ok así que esto es un activo muy fuerte y a este activo muy fuerte no yo tengo un yo tengo pantallas en las mesas pero aquí tengo un televisor portátil y yo dije quiero ver la amenaza quiero ver la mañana aquí ventana abierta o sea mi puerta abierta la puerta está abierta mirando estaba la mañana perfecta y voy a voy a quitar este televisor no si esto va a estar en un rango de 50 a 51 no va a pasar nada y le apagué el televisor del mercado apagué el televisor del mercado en el análisis del viernes habíamos dicho que íbamos a tener un open gap no me interesan si los open gap up o down se producen y mucho menos con 65 horas de diferencia pero habíamos dicho vela se agarrará negativo vela mostrará los niveles del viernes vamos a buscar la vela del día hasta hace unos minutos hasta hace unos minutos antes de cerrar era que cosas quien estaba está usted goza conmigo sí profesor renato y antigosa cómo era la vela antes de que cerrar el mercado un barabús una mano completo hacía mucho tiempo yo no había visto un bloque como ese apertura y máximo en el mismo lugar mínimo cierre y mínimo en el mismo lugar por alguna razón en los últimos tres minutos yo no sé no lo ha visto todavía como cerró ella hizo ese retroceso así que ya sabemos que mañana tenemos que open gap up o open gap down que tenemos para mañana open gap up no 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 podemos dudar del open gap up porque es que esto fue un bloque de 578 billones de dólares abajo y cerró con 482 así que diciembre 6 tenemos open gap up ok va a cerrar negativo o va a cerrar positivo a ver dígame positivo positivo hoy dijimos el viernes que iba a cerrar negativo y eso fue mi botonzada como yo podía ver cuando ya yo me di cuenta que estaba en una caída libre yo dije y ya yo estaba cargado hasta los tomates 29 mil dólares un swing negativo y yo comiéndome un botón ustedes saben que hay una historia del sapo el sapo tiene un amigo que es un grillo es su mejor amigo muy honesto pero el sapo siempre sufre mucho en la fotografía porque cada vez que se toma la foto sale con esa boca grande todo el mundo se burra la novia todo el mundo ok porque la novia del sapo es una mariposa ok así que el sapo va a ver al grillo para que lo ayudara para que le ayudara a salvar la situación esta porque cada vez que se toma una foto sale la boca del sapo y el grillo trabajando con una idea como resolver estos problemas el grillo le dice bueno cuando vayas a tomarte la foto antes que te tomen la foto de esta palabra mágica botón y la boca del sapo queda así como una puntica y ya se resolvió el sapo estaba muy contento cuando el sapo llega al estudio de fotografía se encuentra que se le había olvidado la palabra mágica y él empezó a reconstruir a reconstruir yo sé que es algo yo sé que es algo de costura y le dice al fotógrafo ya estoy listo ojal no quiero quedar con la boca abierta así que hoy me pasó lo mismo con acá ojal encendí el televisor ¿a qué hora encendimos el indicador de Don John? ¿a qué hora empezamos a darnos cuenta y dicen aquí está pasando algo yo le estoy diciendo a Tigoza Tigoza búsqueme noticias que está pasando que no veo nada y no habíamos encendido todavía los gráficos cuando empezamos a encender los gráficos miren la apertura de este salvaje de hoy aquí está la apertura miren esa apertura como yo pude haber negociado más allá de la apertura al COA sin haber visto que habíamos hecho un Open Gat Down y qué tipo de Open Gat Down hizo ¿quién me ayuda? ¿cómo se llama esa vela? ¿cómo se llama esa vela? Bela Trujillo Bela Trujillo ¿cómo yo fui capaz de no haber cerrado la posición con una pérdida invertida me tomó ya cuando ya llegué a un punto y dije aquí hay que salvar este negocio ya yo había ya yo estaba por el séptimo escalamiento el séptimo escalamiento porque me iba a mover en un pullback y ya dije no aquí no se retira nadie tengo dinero tengo capital bueno para las 2 de la tarde mi broker me había llamado 3 veces pidiendo plata porque estaba en un margin core así que como se lo expliqué la semana pasada la cuenta 07 tiene fondos capitalizados ahí y la cuenta 08 tiene fondos de operaciones estoy usando la cuenta 08 desde hace mucho tiempo porque jamás he cerrado un día con pérdida lo que más hago es mañana en un swing contra cortos y largo voy a acumular capital para hacer wash out subir a donde están los niveles más altos de entrada que son 50 60 50 60 y llegamos a 46 no no la cura los 3 dólares 60 centavos del cálculo de la mañana y no me di cuenta fui un botón eso esto fue crueldad animal así que saqué dinero de la cuenta 07 dos veces dos veces saqué dinero y yo tenía la opción de mantenerme en largo pero con la característica de no ser escalamiento porque le estoy diciendo a Renato y a y a Otigosa y cuando ustedes me vuelvan a oír decir eso resuelvan decirme profesor vamos a darle tiempo a esto porque le estoy enseñando la vela de hora la vela de hora pues ahí si trato vela de hora vela de hora aquí está vela de hora santo cielo una pesadilla como es posible que estoy en esta parte del swing y yo seguí escalando cuando ustedes vean que la vela si estoy en un day trade la vela day trade del swing trade es vela de hora no es así el day trade de la vela de día no es hora bueno y porque yo me adelanté y no lo único que hubiera hecho hubiera puesto un freno no hubiera hecho más nada hubiera esperado todo el swing completo y yo le decía a ellos bueno aquí vamos a estar tres horas más para las horas tardillo gastando plata miren qué nivel así que esto pasa que uno uno va en una sucesión de pensamientos erróneos 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 tengo capital tengo capital para enfrentar el swing ok ustedes tienen capital para enfrentar el swing de acuerdo al tamaño de la posición que están construyendo renato se expuso demasiado entró muy cargado en una sucesión si yo tengo si yo tengo yo tengo 45 veces más capital que renato y mis entradas eran de 300 y renato entró con 300 no para day trade uno construye el swing acumula y cierra con la mayor ventaja y estábamos buscando 96 centavos para cerrar así que renato con ese capital renato tiene señores renato puedo decir el monto acumulado que tú hayas que tú has negociado con alcoa si no hay problema renato ha negociado en el año en el año 2022 45 millones de dólares en alcoa renato ok tiene que resolver la la contabilidad de de esa cuenta porque tiene una pérdida diferida de un millón 690 mil dólares señores eso es plata eso es hacer la contabilidad hacer la auditoría y decirle oye me quitaste de la cuenta un millón 690 mil dólares a mí me han quitado dinero este y 3 es un espanto es un espanto así que pero entró muy cargado para hacer un day trade tenía que haber entrado para el monte de capital que estaba teniendo y lo que pensábamos hacer porque yo en ningún momento llegué a pensar que iba a acumular 11 mil acciones y me fui de 11 mil acciones y dupliqué 11 mil acciones así que estoy ahora en 25 mil acciones con alcoa que le pido Dios que ahora que estoy en 25 mil acciones yo le pueda sacar aunque sea un dólar para acabar va a ser difícil pero bueno va a ser va a ser fácil para va a ser fácil para 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 lo que están calculando que son 54 dólares y mi costo está recuerda cuando te dije que volvíamos para 48.75 si ok lo recuerdas ¿lo recuerda Otigosa ahí correcto ahí mismo estuvimos ahorita ahora les voy a enseñar les voy a enseñar lo que se negoció lo que se negoció en el pre market en el after market con ese nivel de 48.75 para que ustedes vean lo que significa poner dejar una orden abierta para el after market o antes que abra el mercado el post market vamos a llamarle post market cuando no hay una cantidad les voy a enseñar lo que pasó así que la tocó y no y se negociaron para que ustedes vean lo que se negoció así que este fue el fallo ok fue el fallo y el fallo no estoy enseñando el comienzo del fallo nunca vimos nunca vimos nunca vimos esto nunca lo vimos vamos a ver vamos a eliminar nunca vimos cómo se estaba comportando el mercado cuando ya nos enteramos que teníamos que mirar el mercado ya todo lo que estaba haciendo Alcoa era prácticamente Apple Microsoft Alcoa estaba emitido entre Apple Microsoft Bank of America Verizon ya Alcoa estaba emitido ahí adentro como si fueran toda una familia el índice Don John se movía abajo y ella se movía esperen esperen que voy con ustedes pero en ningún momento nos dimos cuenta de esto 3 dólares con 64 centavos el swing del día y se fueron 3 dólares 64 centavos porque de 50 a 60 menos 47 son 3 con 60 y llegué a comprar 46 60 fue duro fue duro así que prácticamente prácticamente nos convertimos en los botonzo del mes el título del botonzo del mes fue muy duro no podemos desvincular no podemos desvincular un activo como este no puede quedar desvinculado con lo que sucede en el mercado ninguno todos reciben la misma presión que recibe el mercado pero mucho menos esto este activo de Alcoa y yo haciendo una posición contraria al mercado contraria al mercado velas de 30 minutos velas de 30 minutos ahí ustedes lo ven qué diferencia hay ninguna qué diferencia hay la diferencia es que calculé 48 75 y estaba bien calculado calculé los niveles mínimos y máximos cada 30 35 45 minutos yo quiero que ustedes lo entiendan lo calculé con esta calculadora y muchos minutos después hacía un cálculo 30 minutos después iba al Banco of America que tengo un servicio con ellos y los niveles que ellos estaban calculando eran los mismos que yo había calculado pero yo me adelantaba a ellos porque la calculadora no falla cada nivel zona 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 patética y zona patética ok y le estoy pidiendo a Cristo que llegue esta zona que llegue esta zona le estoy pidiendo méteme otra vez en esta zona yo quiero estar otra vez ahí yo quiero estar ahí así que vamos a ver cómo se va a mover mañana voy a tomar decisiones voy a esperar que me confirme el broker las transacciones que hizo en el Aster Market no quiero emocionarme quiero que quiero que me confirmen velas de dos minutos vamos a alejarnos acá quiero que me confirmen porque el broker no me hace lectura la lectura de los balances me lo hacen a justo como cerrado a las cuatro la tarde vamos a mostrar esta vela se negociaron 25 mil acciones esta vela se negoció 16 mil acciones ahora mañana hay que esperar que me confirman que se negoció ahí adentro que me pertenezca a mí porque la orden la puse contra quién renato si ya me equivoco fue 49 o 48 48 75 correcto recuerda que puse vamos a cerrar 48 75 ahí está ahí está 48 así que nunca se emocionen porque ya yo sé la cantidad que tengo descontado pero hasta que no me confirmen mañana no me hago la boca agua que significa cerrar 48 75 cerrar 48 75 significa que las intrusiones que le tengo yo dado al broker yo quiero que ustedes comprendan hay un bloque vamos a buscar acá una gráfica más grande yo quiero que ustedes porque esta es la unidad 27 que yo no quiero dar no quiero dar unidad 27 ya ustedes se dan cuenta que hay cualquier nivel va a ser otra vez tocado ya ustedes se dan cuenta ayer decíamos que los niveles esta vela iba a buscar los mismos niveles del viernes recuerdan eso y ella la desnudó completo así que mañana la vela de mañana va a estar en los niveles dentro del nivel de esta vela no va a estar aquí ni va a estar aquí va a estar vinculado a los niveles porque los niveles que quedaron allá adentro van a volver a ser tomados porque el mercado siempre toma otra vez los niveles dentro del swing esa es la ley es un fundamento técnico así que mañana tengo que esperar la confirmación que cantidad me confirmaron ya yo tengo la cantidad acá pero no me la refleja en el balance ningún broker hace eso no actualizan los balances después de las 4 no lo hace conmigo y trade no sé quién lo hace después no tengo idea creo que trade station actualiza no importa cualquier cosa que pase en el mercado así que para las 9 y 30 de la noche el broker me debe mandar a qué hora te mandan la confirmación del portafolio Renato tendría que chequear mi signo no estoy Renato no sabe yo estoy muy disgustado con Renato porque la cuenta el broker la casa de subasta y trade la tiene toda ahí apuntalada con con palito una monstruosidad a las 9 y 30 de la noche vamos a buscar acá mi confirmación del broker y trade a las noviembre 30 vamos a ver vamos a ver a qué hora a las 9 y 1 minutos de cada día y trade me manda mi portafolio cómo quedó mi portafolio todos los días llega la información ahí pam 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 y él no la mira y yo te voy a contar algo yo he tenido de un día para otro con y trade 100 mil 120 mil dólares desaparecidos esos son errores típicos de ello y trade me publica para el 31 de enero mi 1099 mi balance completo y de ahí a julio yo he recibido hasta cuatro diferentes ajustes o sea que yo mi declaración de impuestos siempre está al día en el punto que yo sepa que el gobierno me debe yo puedo hacer la declaración de impuestos de e-trade por ejemplo yo hice ahora el ajuste 2019 2020 2021 hasta tres años si el gobierno si tú sabes que el gobierno te debe dinero claro pero si tú como yo hago pagos trimestrales yo puedo darme el lujo de esperar julio porque pasado abril usted tiene que pedir una extensión pero usted no hace pagos parciales de impuestos trimestrales yo hago parciales que están en torno entre 90 y 98 mil dólares por impuestos trimestrales y tú tienes operaciones acumuladas por 45 millones de dólares en alcohol estas cosas te ponen ya tú le dijiste a tc2000 que tú eres profesional correcto y a e-trade también y éste mandaron el ajuste de la fideide tc2000 me dijo que no no había nada que hacer porque no era licenciado y e-trade me hizo cambiar unos unos puntos en la aplicación escúchame tc2000 te dio una respuesta porque tú lo que le dijiste fue totalmente equivocado yo quiero que tú entiendas ok la primera pregunta de los cuatro contatratos que tú firmaste con ellos la primera pregunta tú dijiste sí y ya tienes que decir que no si tú no sabes decirle a él en inglés lo que ellos tienen que entender de lo que tú estás preocupado usted puede ser sancionado y tc2000 puede ser sancionado ok mañana temprano vuelvo a llamar necesito que le digas mire todos los afidevis que usted me mandó la primera pregunta yo dije sí y ahora es no usted le tiene que decir con alcoa solamente he negociado 45 millones de dólares así se lo tienes que decir correcto con alcoa he negociado solamente con alcoa 45 millones no soy profesional soy súper profesional así que tiene que enviarme los enlaces para en esa pregunta poner de sí a no y cambia vas a pagar 90 dólares más por el servicio pero no no eso no es el problema sino que ellos me dijeron que si solamente usaba el software o tenía un broker con tc2000 le dije que era el software que lo uso para para las gráficas y me dijeron que no había que hacer tc2000 la pregunta número uno del afideivi del amex new york exchange y nasda yo dije que sí porque era correcto en el momento que lo llené pero ahora es no y he negociado con alcoa solamente alcoa 45 millones de dólares correcto mañana mismo lo llamo temprano ellos no te pueden enviar esas respuestas te enviaron esas respuestas porque no entendieron lo que tú le dijiste así que mañana que tenemos vamos a ver el comportamiento de las velas no hay nada aquí todavía el mercado está sujeto a nuevas noticias económicas lo único que ha hecho el mercado es hacer un ajuste aquí tenemos el mercado hacer un ajuste no importa esto lo tiene que hacer el mercado habíamos considerado que íbamos a tener un open gap una apertura por encima del cierre pero habíamos dicho que no es posible no es posible que el mercado terminara positivo así que nosotros estábamos claros que la vela que venía era una vela rojita completa sabíamos lo más importante de una lectura es cómo va a terminar la vela y nosotros la calculamos que iba a terminar negativamente nosotros calculamos cómo iba a cerrar ella negativamente no ha cambiado no ha cambiado nada aquí nada más hay un aquí nada más hay un solo concepto que arriesga la lectura temporalmente voy a eliminar las notas alguien sabe qué es lo único que arriesga lo único que uno tiene que presentar como preocupación cuál es la única preocupación ahí qué es la única preocupación ahí cuál es mi única preocupación ahí la rotación de promedio no no tengo ninguna yo no tengo preocupación cuál es la preocupación hay dos grandes preocupaciones una sustituye la otra EMA3 conectada con resistencia pero no importa ella venía de resistencia no importa eso es todo lo único por eso calculamos el viernes que íbamos a tener un final negativo del mercado porque estábamos en EMA3 conectado a resistencia así que vamos a hacer una pausa porque no me puedo pasar de esta clase necesitan masivamente no importa no importa Gracias.